Para mejorar tu raza, nos vamos, tema de chacotería, a dos pies, cuerdas, en el torrente de Zapatero, Toletón, arranca el reto. Ahí vamos, mejoranera, guitarra y olisito. Vamos, mejoranera, guitarra y olisito. Ahí va, ahí. Ay, oiga, la morena bella. Bella paz y me adorará Oiga la mujer bonita Todavía no me he casado Todavía no me he casado O sea, me encuentro soltero Ando buscando un lucero Que sé que sea de mi agrado Pero es que a mí me ha gustado Una que yo vi en tu casa Que felicidad te abraza Ven, cariña y que me mima Me casaré con tu prima Para mejorar tu raza ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva! ¡Lleva! Y yo... ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva, guitarra! Pa' la montaña Conte de la sencillez Tu prima me confesó Que de mí se enamoró Desde la primera vez Y con toda nitidez La felicidad me abraza Yo vivo solo en mi casa No sé si ella me estima Me casaré con tu prima Para mejorar tu raza ¡Oh, cómo no, muchachos! ¡Eba, guitarra! ¡Yu-hul-hul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a decirte que Yo no sé lo que te pasa La felicidad me abraza Grito desde esta tarima Me casaré con tu prima Para mejorar tu raza ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, compañero! ¡Joranera, guitarra! ¡Yo le insisto, de mi patria! ¡Ahí voy! Oiga la morena bella Bella paz y me adorará Por las mañanitas Por las madrugadas Y la morena no me ha contestado nada Al mirar tanta hermosura Al mirar tanta hermosura De esa mujer elegante A mí me gusta bastante En su delgada cintura Con esa linda criatura Si es que el amor no fracasa Y tampoco me rechaza A mí no me desestima A mí no me desestima Me casaré con tu prima Para mejorar tu raza ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, guitarra! ¡Violencito! ¡Mejoranera, guitarra española! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, ay, 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 guitarra! ¡Ay, mírenla cómo baila Pegadita de los hombres! ¡Ay, mírenla cómo baila Pegadita de los hombres! Ahora mi verso Se que no bendice a Dios Porque un hijo de los dos Debe de ser muy hermoso Mientras que el verso reposo Yo no sé lo que le pasa Ella se llama Tomasa Yo que tengo mi autoestima Me casaré con tu prima Para mejorar tu raza ¡Aj, ay, 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 ay! Ay, morena, guitarra de mis amores, dale un consuelo a mi vida. Yo me jugo, yo me jugo, yo me jugo, ay, fulita. Tu prima sin ti tu veo. Voy a decírtelo aquí, ella se asombra de ti, pues me ha dicho que eres feo. Y por lo que he visto y veo, ella siempre a mí me enlaza. Es más, decirte mi abraza, parado en esta tarima. Me casaré con tu prima para mejorar tu raza. Suena la campana inmediatamente, cierra las votaciones, el machetazo va contigo siempre. Busca tu atlas bien fría, orgullosamente el sabor de los panameños. Cuando maneje no tome, evaluación correspondiente al tiktoker de moda, Armandito Isprua. Bueno, le pido a Dios que me dé sabiduría y que se haga la voluntad de él. El primero, Irving, hiciste una gran improvisación. De los tres, el que improvisó mejor fuiste tú. Hay, hay que ser sincero. Y sacrificaste mucho de ti para llevar a un torrente que es la primera vez que lo escucho en el programa, en las ocho galas. El zapatero te lo tomo, es fácil para los cantadores cantarlo. Te felicito. El hombre que viene de menos a más, Carlos Rodríguez, también te felicito. Pero los tres utilizaron la misma rima, la felicidad me abraza. Uno, si él la dijo primero, tuviste que tener cuidado mencionarlo y viene, tú cometiste la misma rima, la felicidad me abraza. Hay que tener ese cuidado. Ya la mencionó, me voy a cuidar de no hacerlo. Carlos, lo hiciste bien, Carlos y a veces, Luis Ruda, tú eres bueno, pero en el último pie, repetiste la rima dos veces. Eso queda en la grabación, pero estamos empezando. Pónganle en fortaleza porque este es el final y aquí el que no hace el trabajo se queda. Los felicito muchachos, los quiero. Gracias maestro Armandito Aisprua. Atención, les recuerdo que las votaciones son para darle a uno de ellos tres el premio del trovador de la web, el cual son mil balboas en efectivo que puede recibir cualquiera de ellos tres, ¿ok? Atención, el machatazo va contigo siempre. Nos presenta las votaciones de la web. Señoras y señores, se prenden las alarmas de salida. Primer enfrentamiento y ya tenemos un numerón. Irving García obtuvo un total de 52.209 votos. Carlos Rodríguez, atención, obtuvo.